javi auron acaba de hablar en su instagram pero pero largo y tendido una historia que historia de auron play con ese pelo de mierda con ese pelo de mierda y que ha dicho dos buenas tardes en 10 minutos en el canal de mi compañero rubius van a hacer la presentación de los participantes de los squid games 2 vale pero no es para él es un proyecto que está hecho con mucho cariño en el cual he participado aunque finalmente no voy a estar por decisión propia pero desde aquí os quiero animar a que vayáis a ver este evento porque va a ser espectacular y creo que os va a encantar y desde aquí también desearle mucha suerte tanto a rubio sabéis que está 151 dentro del proyecto tío si tv es tan buena porque mesi no presenta el telediario y cristiano ronaldo se fue un poco la verdad en serio está agustín 51 si no sé qué me parece peor si que él se haya querido meter después de cómo ha puesto todos los eventos de auron diciendo que hay nada más que hay come pollas que que él no entra porque no quiere y luego tortillas o que o que lo hayan aceptado tío después de todo por algo dejó de tirarle caquita a auron exactamente exactamente exactísimamente pero lo peor es que lo habrá metido greff pero es que no tiene sentido lo peor es que lo cojan y lo metan o sea ricky va a subir un vídeo lo estoy hablando con él y él va a subir un vídeo hablando del tema y diciendo pues lo mismo que dije yo hace un mes a ver cómo lo hacen ahora los canales estos de peste para alinear lo que ha dicho ricky lo que va a decir ricky cuando me llevaron la contraria a mí cuando lo dije el mes pasado porque ahora ricky va a decir lo mismo no y estuve hablando porque es la verdad sinceramente a nosotros a mí al tío sure y a ricky nos han sacado a dedos una persona que no cae que no que tiene algún problema con nosotros y que trabaja en la plataforma o tiene buenos contactos en la plataforma o algo que te digo del rival y demás evidentemente tenemos una ligera sospecha de quién puede ser porque es una persona que se codea con cierto grupo y que cierta ideología y que presenta algunos eventos de tu y rival y demás y tenemos nuestra ligera sospecha pero evidentemente no es más que una sospecha no se puede señalar me entiende twitch culpable de la elección hombre ya pero a ver si yo soy auron rubius o gomanche y me viene agustín 51 ojo 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 pero ahí es lo que os digo siempre no tiene sentido nada views como a comanche y también al equipo de eufonia que desde aquí a todos les mando un beso y que nada os dejo por aquí el enlace del canal del rubius para que veáis este eventazo que han preparado y que espero que salga espectacular yo estaré viéndolo y no me voy a perder nada un beso amigos sinceramente auron se está dejando mucho ya el estar retirado y apartado y no haciendo su trabajo yo me imagino que estará aprovechando para él descansar aprovechar y desconectar y descansar por su cuenta pero que tampoco tiene que dejar que lo que ha salido y lo que han dicho y demás le afecte más de la cuenta porque al final él ya da las explicaciones que tenía que dar al final no tiene un cadáver en el frigorífico ni nada por el estilo y al final ya lo que tiene que hacer es volver a hacer lo que está deseando porque además se le nota que está deseando volver a hacer su trabajo y estar donde tiene que estar y poco más y poco más la salsería soy muy tierno 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 ¿tú sabes de leyes?